... y solo alguien con esa pasión puede desarrollar la actividad que desarrolla en su blog. ... nutricionista, es coautor de muchas publicaciones y autores de muchas publicaciones científicas y también de No Más Dieta, Secretos de la Gente Sana, y todo junto a María José Mateo, además de los trabajos... Dos hijas, dos hijas y un hijo. Un hijo, ah, dos hijas y un hijo. Y bueno, ahora mismo lo pueden escuchar en Radio Nacional de España con una sección sobre nutrición, ha estado también en Julio en la Onda y en otros muchos programas. Un fuerte aplauso para Julio Basito. Se ha cortado de conducir. Entonces me preguntan en una rotonda, entro en una rotonda, y me dicen, Julio, ¿qué marcha llevas? Y yo, hostia, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No, no lo sé, ¿no? No lo sé, llega un punto que no lo sabes. Para entrar en la autopista, diciéndonos que no hay que tomar tanta carne, y tenemos al mismísimo presidente del gobierno diciendo que no es pa' tanto. ¿Qué hace la gente? Como no se ponen de acuerdo, pues hago lo que le haga, ¿no? El techador que por allí pasaba dijo... El techador que por allí pasaba dijo... A fuerte. María Chucena, ¿te echas tu choza o te echas la jena? María Chucena, ¿te echas tu choza o te echas la jena? Y ahora muy rápido. Bueno, pues un día más estamos en la segunda conferencia del ciclo La ciencia de la felicidad, englobado dentro de ese otro gran ciclo de este verano 2021, Mares de Papel, con un invitado excepcional que nos va a poner las cosas muy claras en el tema de la nutrición. Él es Julio Basulto, una persona que nos va a desmontar muchos mitos, que nos va a dar consejos, aunque claro, el consejo principal sería tener cabeza, ¿no? Para comer y para ser conscientes cuando vayamos a hacer la lista de la compra y cuando vayamos al supermercado, que todo lo que comemos influye en nuestra calidad de vida, más tarde o más temprano. Así que, entre otras cosas, él va a hablar no tanto de los secretos de la gente sana, sino ni de dietas, ni de secretos mágicos para adelgazar, todo lo contrario, sino, bueno, pues la nutrición y los consejos nutricionales avalados por estudios científicos y experiencias. Así que va a ser muy interesante todo lo que nos va a contar Julio esta tarde. Estamos encantadísimos de que esté aquí. El título de la conferencia es Secretos de la gente sana. Es un título que puso la editorial a uno de mis libros y que es así un poco yanqui. Pero bueno, el secreto principal de la gente sana es que no es consciente de hacerlo bien. Hace las cosas bien de manera inconsciente. Ese sería, pues, el truco más importante. Sí que hablaré de nutrición, es cierto, intentaré dar algún consejo nutricional. Para mí el consejo más importante, ya lo has dicho, pensar lo que comemos. La gente no piensa lo que come. Pero si tuviese que añadir alguno más, sería no lo compres, que te lo comes. En el momento en que caen tus manos algo insaludable, no te preocupes, que te lo vas a comer. Y si tuviese que añadir algún consejo más, te diría no comas de todo. Porque comer de todo es lo que persigue la industria alimentaria. En todo caso, también daré algunas pautas o trucos para seguir un buen estilo de vida saludable a largo plazo, que desde luego influye en la esperanza y en la calidad de vida. Sí, sí, me he quedado alucinando. De verdad, no sé, tonto de mí. Quizá porque estoy acostumbrado a vivir en la montaña, pero no me esperaba este paisajazo, estas puestas de sol, que me hartaba con fotografías. Y que, por supuesto, volveré con Olga y con mis hijos, a la que os despistéis, me tenéis aquí otra vez. Sí, sí, encantado.